A veces, cuando te conoces desde hace mucho, con pocas palabras te entiendes. Ladies and gentlemen. Sí. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Trabajar en equipo. ¿Hay algo que se me ha pasado? El arma del crimen es la mejor opción. Pero qué sagaz que es que quede entre nosotros. Pero también... ¿Quieres estar siempre bajo las órdenes de mi hija? La más complicada. ¿Ahora vas de comandante? No te dejes impresionar, ¿eh? Tandem. Cuarta temporada en Cosmo. Cosmo.